La palabra está en Salmos, en el capítulo 139, en los versículos 8 al 10. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta aquí. Gracias. Y sobre todo, poder compartir el saludo cordial de nuestro amado apóstol de distrito, para que no solamente es un saludo, sino que sabernos en su corazón, vernos en su corazón, vernos en las oraciones, no solamente las de él, sino de cada hermano, de cada hermana, de cada siervo, en esa especie de comunión que solo Dios puede darnos y por la cual trabajamos, oramos, intercedemos cada vez. Este oficio en ayuda de los amados difuntos, el apóstol trae esta palabra, donde de alguna manera marca la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Los antiguos israelitas, la muerte es considerada de muy distintas formas en distintas culturas. Los israelitas del principio pensaban, quizás como está escrito aquí en Ecclesiastes, en el capítulo 9, en los versículos 5 al 6, donde dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero resulta que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, estos conceptos se derrumbaron porque sabemos que del otro lado se mantiene la personalidad y porque sabemos que... Vieron, yo, cuando leo los pensamientos, es frecuente que me asalte un pensamiento. Y lo primero que me asaltó es... Lo anoté acá, Jesús tiene las llaves de todas las puertas. Bueno, si la Patria Celestial fuera una casa con muchas habitaciones, con muchas puertas, Jesús tiene la llave de todas las puertas. Cuando Jesús vuelve después de la crucifixión en medio de sus discípulos, aún con las marcas en las manos de los clavos, algunos de los discípulos las querían ver para encontrar ahí una prueba de los hechos que habían acontecido, fundamentalmente de la resurrección. Pero Jesús les dice, paz a vosotros. Y en el ejercicio de la tenencia y del poder de las llaves, entonces, Jesucristo abre las puertas y las posibilidades para todas las almas. Me comentaba la hermana que colaboró con los arreglos florales, que este arreglo tiene una forma particular, porque en los pimpollos representa a los que no nacieron, en las flores más pequeñas, a los niños, en las que son de otro color, más rosado, están los mayores, y toda esta ala de flores blancas y más grandes es la mano de Dios que abraza a todos. Y así son las cosas. Nosotros sabemos que podemos contar con nuestro Señor Jesucristo aquí y allá. Y esta, así como dice acá en el salmista, esta omnipresencia de Dios, depende de la posición del corazón de cada uno, puede ser un problema o una bendición. Porque si Dios está en todos lados, y si Jesucristo tiene la llave de todas las puertas, pues entonces sabe todo lo que hago. Sabemos que Dios conoce nuestro pasado, que Dios conoce nuestro futuro, y depende de la actitud que tengamos, entonces, para con Dios, esto puede ser una bendición o una carga. Cuando uno quiere hacer algo que no está bien, o quiere guardar todavía algún sentir en el corazón que no es el sentir de Dios, pues entonces uno se puede sentir espiado, controlado, vigilado, y en la ignorancia de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, y de la misericordia de Dios, puede hacer como esos hombres que están descritos en las Sagradas Escrituras. O sea, el primer hombre y la primera mujer, cuando cometen el pecado, se esconden de Dios, se esconden detrás de la creación de Dios, detrás de las piedras. ¿A dónde vamos a ir? No hay lugar donde esconderse, pero queremos escondernos. Porque al otro lado hay otro sentir. A veces cuando alguien está haciendo un trabajo por primera vez, o está empezando a desarrollar un arte, una técnica, a veces quiere que su maestro lo mire, y que lo corrija, y que le diga dónde tiene que poner cada cosa. Y entonces, ¿dónde nos alineamos nosotros? ¿En que tratamos de buscar algún lugar donde escondernos? Como dice aquí el sarmista, si subiere a los cielos, allí estás tú. Porque en otro lugar habla del Seol, los israelitas hablaban del Seol, y el Seol era el lugar que estaba destinado a los muertos, era un lugar oscuro, y del que no había referencia. Es como que cuando uno se moría, se terminaba todo. Pero Jesús, que tiene la llave de todas las puertas, dice, yo voy a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y entonces, dice acá, los difuntos pueden también estar seguros de que recibirán todo el cuidado. Jesucristo no tiene limitaciones. Y tiene que ver con... Pero la otra pregunta que también me vino a golpear mi puerta, a veces nos podemos preguntar, ¿y dónde están los nuestros? Porque todos tenemos a alguien del otro lado. Y del otro lado también hay algunos que tienen a alguien de este lado, pero los que están de este lado no creen que existan. Están en el concepto quizá de los viejos israelitas. Porque la palabra es este... La palabra nos cubre, nos ampara, nos protege, nos enseña, nos consuela. Pero la palabra va tomando distintas dimensiones y creo que también llega a un punto donde preguntamos y donde nos preguntamos ¿y dónde están los nuestros? Porque quizás los nuestros, quizás nuestros padres a lo mejor no creían en Dios o creían de otra manera. Quizás nuestros hermanos, quizás nuestros hijos, habiendo creído en Dios y apartaron luego de Dios los amigos, amigos entrañables que extrañamos y que amamos y ya no están. Y quedamos en el sentir de los antiguos israelitas ¿se terminó todo? ¿O a partir de la fe y del conocimiento y de la cariza de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros sabemos y creemos que si podemos trabajar aquí y allá y ellos pueden creer por el envío y por el trabajo de ese don del Espíritu Santo que tampoco tiene límites, entonces nos podremos ver en la fuente de la vida y entonces es un... siempre se abre un panorama totalmente distinto. Dice aquí el apóstol, él permite que vivos o muertos tengan parte en la salvación por la palabra y por el sacramento para que nuestra alma trascienda porque no se puede terminar aquello que tiene que ha sido creado para para vivir en comunión con Dios. y ¿dónde están los nuestros? Y entonces rogamos por ellos y los que han partido a veces es como que que son distintos tipos, reúnen distintas características. el otro día me comentaban de alguien que había fallecido y que la familia había decidido donar los órganos. No era apostólico, nada que ver. Pero esos órganos le dieron vida a otros a alguien que comparte nuestra fe y y tomamos nada más que de sus órganos. Hay tantos dice que la muerte no interrumpe la relación con nosotros, con cada uno. Jesucristo dijo yo vivo y vosotros también viviréis. Y sentir a Jesucristo, buscar esa comunión con nuestro Señor Jesucristo significa buscar una comunión con la verdad. Los contemporáneos de Jesucristo le preguntaban a uno aquellos que tenían que impartir justicia, le preguntaban qué cosa es verdad. Y él decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Él decía nadie llega al Padre si no es por mí y nadie llega a mí si no es por el Padre y no es un juego de palabras. Nadie llega a Jesucristo si el Padre no lo permite. Pero nadie llega al Padre si no se atraviesa la puerta de Jesucristo. Y entonces cuando Jesús, el pecado como fue dicho y como sabemos arruina la relación del hombre con Dios. Cambió todo. Cuando leemos en Génesis al principio dice que Dios le dio al hombre también de los árboles y de las plantas como para que se alimentara de los animales. Pero después del pecado, esto lo dice en el capítulo 2 de Génesis. Después del pecado, en el capítulo 3 dice ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente, ahora las mujeres van a parir con dolor y ahora tus días van a tener términos sobre la tierra. El pecado arruinó la relación del hombre con Dios. Pero Dios restableció la posibilidad de que esa comunión fuera restablecida, de que el hombre volviera a tener comunión con Dios. Porque el hombre no era una planta, era la corona de la creación, la naturaleza humana, era la corona de la creación, aquel al que Dios le había delegado la posibilidad de ponerle nombre a las cosas. y Dios envió a Jesucristo a su tiempo y Jesús hizo su trabajo, Dios entre los hombres y hombre entre los hombres y venció a la muerte y cuando vence a la muerte vence la consecuencia del pecado, cuando vence la muerte y cuando muestra cómo es la patria celestial y cómo es el Padre porque Jesucristo no hizo otra cosa que eso, que vencer al pecado y que abrir las puertas cambia todo, la perspectiva de vida ahora la podemos concentrar en nuestra alma y no en nuestro cuerpo, no en nuestra edad ni en nuestras capacidades ni en nuestra inteligencia, claro que para muchos no es difícil creer, no es fácil creer. El otro día conversaba con un pastor que estábamos colocando en descanso y entonces me contaba porque me contaba que cuando conoció la iglesia y en ese momento a pesar de que la familia era apostólica él no venía y tocaba en un conjunto de rock y tenía el pelo largo y barba y andaba en moto que no está mal ninguna de estas cosas pero un día entró a la iglesia y le digo ¿y por qué te quedaste? por amor me dice porque sentí el amor y después le preguntaba a toda esta conversación en la sacristía ¿por qué comenzaste a activar? por amor tan simple no me hizo una reseña no me escribió una monografía me miró y me dijo por amor y entonces nosotros esto esta posibilidad de esta apertura de puertas que que Jesucristo hace la vimos como como espectadores o como como afectados lo ponemos en una platea para ver de qué manera Jesucristo hague puertas para que los hombres puedan alcanzar la vida eterna o nos comprometemos con esa tarea nosotros podemos afirmar que como fue dicho que el Espíritu Santo conoce nuestro pasado y nuestro futuro a veces materialmente uno le dice al otro mirá que yo te conozco conmigo no porque yo te conozco pero en cada oficio divino tenemos la posibilidad de sacrificar lo que nos atormenta a los pies del altar en cada oficio divino tenemos la posibilidad de empezar de vuelta y Dios trabaja en nuestro corazón Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a traer de lo de él y nos lo iba a hacer saber y es como si alguien nos estuviera soplando al oído permanentemente cuando tenemos que tomar decisiones cuando entramos en el ámbito del sentimiento cuando tenemos que decidir cuando pensamos cuando hablamos cuando obramos Dios nos colocó ese don del Espíritu Santo para que nos cuente cómo es Dios y qué cosas nos conducen al sentir divino ahora lo oímos o no lo oímos porque si si tenemos acceso a eso si lo podemos oír entonces podemos conocer que el propósito de nuestro Dios el propósito de nuestro Señor Jesucristo y el propósito del Espíritu Santo esto es el propósito de ese Dios trino es que todos puedan alcanzar la salvación hay tantas situaciones los nuestros donde están hay personas que se han quitado la vida hay personas que han fallecido abruptamente en un accidente en una guerra hay personas cuyos restos están en el fondo del mar o en los abismos de las montañas podemos transportarnos a sentir qué sintió cada uno en el último momento de su vida si es que pudo sentir algo si es que tuvo tiempo de sentir algo porque este pastor me decía porque ¿por qué volviste a la iglesia? ¿por qué viniste? por amor simple sencillo y tantas almas que que bajo tantas y diferentes circunstancias han partido desde el principio muchos han partido hoy en lo que va de este día y muchos lo seguirán haciendo en este día pero si podemos porque este amor entró este 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 hombre entró por el amor que le que le brindaron en una comunidad seguramente no le preguntaron nada no le dijeron por qué venís en moto tampoco le dijeron por qué tenés el pelo largo tampoco le dijeron por qué tenés barba tampoco le dijeron por qué escuchar rock o interpretar rock pesado por ahí no lo amaron y como dice en la escritura el amor todo lo puede todo lo soporta no sé de sí mismo Dios conoce nuestro pasado y conoce nuestro futuro y entonces siempre pienso que que son como dos puertas que hay una es la puerta del juicio y otra la puerta de la gracia y si queremos entrar por la puerta de la gracia pues entonces tenemos que abandonar todos los juicios toda la expectativa de tener éxito en algún juicio es como si estuviéramos haciendo fila para entrar por la puerta de la gracia donde el Señor nos dirá entra en la gloria de Dios y hay otra ventanita otra ventanilla donde te atienden y ahí haces fila para para defenderte en un juicio para mostrar cuáles son las pruebas que tenés contra tu hermano y que validan la posibilidad de que vos no lo perdones pero no puedo estar en las dos filas vieron que a veces uno cuando va al supermercado está para pagar y le dice a la persona que está atrás mire me olvidé la harina voy allá y la traigo estoy en la fila de la gracia no le puedo decir ni de atrás ni de adelante mire aguanteme un poquito porque me voy a la fila del juicio y después vengo así no es y entonces esa esa gracia requiere que seamos capaces de perdonar y solo cada uno de nosotros sabe cuánto cuánto dolieron algunas cosas las que quedaron atrás en el vínculo con los nuestros o cuántas separaciones hay a veces entre la familia porque cuando pensamos del prójimo hermanos a veces pensamos de alguien que está en otro en otro país no, no primero la familia primero el que está cerca porque a veces nos es fácil solucionar los conflictos a la distancia con quien no conocemos pero por ahí nos es mucho más difícil solucionar los conflictos con quien sí conocemos no se trata de una prioridad de otra naturaleza sino de de que como Dios conoce nuestro pasado y nuestro futuro nosotros también seamos conscientes de que somos necesitados de que somos pecadores y que venimos a la casa en busca también de la gracia y que Dios no necesita que le expliquemos nada tampoco necesita que nos justifiquemos porque es Jesucristo con su sacrificio nos justificó a todos y entonces en esos ámbitos en esas puertas el Espíritu Santo también ayuda a los que no creyeron acá y los que no creyeron acá hermanos no son a veces nuestra fe también se debilita acá y el Espíritu Santo también nos ayuda acá entonces no se trata que la palabra viene para aquel ámbito y para este ámbito la palabra es para todos y todos estamos bajo el mismo desafío bajo la misma tarea de quedar fieles porque estas almas también pueden alcanzar la redención también pueden ser contadas como aquellos que en el futuro den la palabra de Dios conforme la primera resurrección muchos son agregados y entonces el Espíritu Santo también ayuda a los que no creyeron pero de vuelta no miremos a los que no creyeron como que porque a veces nosotros no creemos o nos asalta un pensamiento y hay cosas en las que podemos no creer o que podemos no estar en una entrañable comunión todos estamos trabajando en la en tratar de que nuestra alma alcance esa semejanza con nuestro Señor Jesucristo porque de eso se trata y si podemos tratar al otro con amor y con misericordia con el perdón porque Jesucristo de vuelta dijo pasa a vosotros y es como si hubiera dicho bueno ya está ya vencí a la muerte vencí la consecuencia del pecado las palabras de Jesús se cumplieron y la palabra de Jesús pues entonces se cumplen quizás queramos todavía persistir en la idea de explicarle al amado Dios por qué no puedo perdonar a alguien porque mi caso es tan particular pero el Espíritu Santo nos lleva a vencer hermano porque las situaciones por las que atraviesan las almas las de aquí y las de allá son 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 distintas por más que sean a veces situaciones iguales son distintas porque cada corazón las toma de una manera distinta y a veces hay daños hay perjuicios que se producen por una palabra por un abandono o por una presencia o por un hecho o por una ausencia o por un silencio o por una palabra pero producen distintos efectos en el otro dice nuestro Señor que es tu Cristo extenderá su mano para llevarlos a la comunión con los redimidos y también ellos podrán anunciar el Evangelio conjuntamente con el resto y la hermana que colaboraba con el altar hoy me decía que esta parte del arreglo es como la mano de Dios que abrazaba a los pimpollos que son los que no nacieron a las otras flores más chicas que son los niños y a las flores rosadas que están más abajo que son los mayores y nos podemos sentir abrazados por ese amor de Dios porque a lo mejor no nos gusta que Dios abrace al otro al que me hizo mal al prójimo pero Jesucristo vino a mostrar cuál es la ley de Dios amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y no hay letra chica no hay excepciones así es la patria celestial esa que Jesucristo vino a mostrar y dicen los pensamientos para hoy la salvación de Dios no tiene límites y nuestros límites no limitan a Dios porque no somos ni mejores ni más grandes que nuestro creador Dios es el que establece las reglas Dios es el que dio los mandamientos y Jesucristo es el que vino a traer de esos mandamientos por eso cuando dice muchas veces ahí por donde está el sermón del monte Jesucristo oíste y que fue dicho no matarás pero yo te digo que si estás enemistado con tu hermano eso también es pecado y a veces uno puede pensar que yo no maté a nadie pero estoy enemistado con tres o cuatro Jesucristo vino a traer el espíritu de la ley la expresión de la ley la expresión de la voluntad de Dios sin letra chica por eso en el oficio del miércoles de hace unos días atrás entonces también nos expresaba acerca de qué manera de dar y de acompañar y de compartir cuando era chico yo iba mucho a la casa de mi abuela que vivía en un pueblo en el campo y la primer visita que había que hacer era al cementerio no sé por qué motivo no eran familias ricas ni mucho menos eran colonos pero las familias tenían como un panteón como una casita donde se guardaban los ataúdes de todas las personas de la familia y cuando yo llegaba al pueblo la primera visita el sábado yo llegaba el sábado a la mañana el sábado a la tarde al cementerio y ahí estaba el abuelo el ataúd del abuelo todavía está ahí a la izquierda cuando uno entra y después esa visita se convertía un poco en el hecho social porque todo el pueblo iba los sábados o los domingos al cementerio y se saludaban barrían limpiaban cambiaban las flores y también había nichos y había bóvedas y había bóvedas y yo cuando era chico hacía las compras en bicicleta este todo me conocía me pasaba tres meses en ese lugar imagínense y fui de grande y vieron como son los nichos creo que son nichos en los cementerios que hay una placa de mármol o de algún material está la foto de la persona que falleció algún texto que le puso la familia y algún lugarcito un florero para poner algo y cuando fui de grande apostólico ahora me fui a recorrer los nichos esos lugares donde nunca antes había ido y me encontré con la foto del que vendí y me vendía los helados con la foto del verdulero con la foto del panadero con la foto del que me arreglaba la bicicleta Jesús tiene las llaves de todas las puertas y nosotros tenemos las llaves de la puerta de nuestro corazón y si nosotros podemos abrir las puertas de la puerta de nuestro corazón entonces Jesucristo podrá entrar y hacer morada y en esa morada de Jesús en nuestro corazón también dar testimonio de lo que Jesús hace con aquel que cree con aquel que al cual nuestro Jesucristo se acerca y podamos quedar agrazados por esa mano de Dios aquí y allá de vuelta ¿dónde están los nuestros? quedaron en alguna sentencia donde dijimos bueno ellos no conocieron a Dios ellos no creían en Dios o ellos se pelearon con Dios o que eran habían recibido el Espíritu Santo y después nunca más vinieron a la iglesia o que se enojaron y los que no son nuestros los que son de los otros porque muchas veces pienso para estos oficios de difuntos y intercedo particularmente por aquellos que no tienen nadie quien ore por ellos porque no en el tiempo de los israelitas antiguos ahora en este tiempo si hubiere personas que las hay que creen que después de la muerte no hay nada más pues entonces el alma del que murió no tiene nadie que lo nombre no tiene nadie que se acuerde de él por la sencilla razón de que no creen que exista hay trabajo por hacer que lo vamos pues lo podamos hacer en esa experiencia y en ese vivir de esa paz del Señor que sobrepuja todo entendimiento conmigo 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 Gracias.